El IBEX 35 ha cerrado con un alza del 0,67% hasta los 8.775 puntos. Pese a esto, la volatilidad ha vuelto a ser el denominador común del selectivo español, cuyo buen avance ha contrastado con la tibia sesión del resto de bolsas europeas. Dentro de nuestro índice, los peores valores han sido Farmamar y Almiral, que se ha desplomado tras publicar resultados trimestrales. Las que también han dado a conocer sus cuentas han sido Logista y Mafre. Además, los mejores del IBEX han sido Aferinox e IAG. En Asia, las bolsas han cerrado entre fuertes caídas lastradas por el hundimiento de Tenfen. Finalmente, Wall Street cotiza con leves caídas en la semana de Tesla, las FANG, el PIB y la FED.